Hemos manifestado en la última sesión plenaria nuestra más absoluta disconformidad por la decisión tomada por el grupo de gobierno sobre la financiación del Consejo Insular de Agua. No nos parece de recibo, no es nada razonable, provoca una situación grave en el Consejo Insular de Agua, retirar de los 9 millones de euros que tenía previsto transferir el cabildo al Consejo para realizar obras hidráulicas en la isla de La Palma, hayan decidido que 7 millones 200 mil euros no los reciba el Consejo Insular de Agua y por tanto se dejen de realizar obras hidráulicas en la isla de La Palma para este ejercicio 2023. Frente a la gestión del Partido Popular en la que crecimos en el presupuesto enormemente, porque entendíamos no solo por la situación de sequía, ni tampoco por la situación del volcán y las consecuencias del volcán en las infraestructuras hidráulicas, que había que crecer en cuanto a inversión, el nuevo equipo de gobierno entiende que el problema del agua y la situación de sequía de nuestra isla no requiere inversiones en este año, puesto que retira, como decimos, 7 millones 200 mil euros. Es completamente inadmisible. Nosotros no entendemos esta forma de hacer política. Las prioridades son unas prioridades que nacen del día a día, pues de una serie de compromisos que tiene el grupo de gobierno y hay que darle una solución inmediata a esos pequeños compromisos intranscendentes para el futuro de nuestra isla. Sin embargo, las obras hidráulicas tan importantes y que tanta inversión se ha hecho durante estos últimos años ha quedado atrás, olvidada, y es, como le decíamos al consejero de Aguas y al presidente de la institución y del Consejo Insular de Aguas, que esta nueva política le está haciendo un daño enorme a la política hidráulica de la isla de La Palma. Hay obras que pueden no poderse ejecutar durante este ejercicio, pero detraer del Consejo Insular de Aguas esa cantidad de dinero significa que se dejan de hacer también otras muchas obras, porque proyectos hay, proyectos dejamos sobre la mesa para ir trabajando, financiando y sacando adelante. Por tanto, lamentamos profundamente que, después de muchos años en los que no se hacía esta política de retirar fondos del Consejo Insular de Aguas, con Coalición Canaria, ha vuelto.